Música Comienza la revista Impacto Hola, muy buenas tardes Comienza ya el programa de mayor impacto en Perla Visión Soy Carlos Ernesto y como siempre agradezco a su compañía en los próximos 42 minutos de novedad y actualidad Manténgase con nosotros, ya comienza Impacto Comienza la revista Impacto Música Del 24 al 26 de agosto se celebrará la fiesta del agua o el festival del agua de Ciego Montero tradicional certamen de pueblo al cual estaremos dedicando nuestra revista de hoy Usted como siempre puede participar en Impacto si se comunica con nosotros a través del teléfono 4351 8335 o por intermedio de la aplicación Interactúa con Perla Visión Tengo varios invitados en la tarde de hoy provenientes precisamente de esa zona de nuestra provincia pero antes quisiera de manera deportada disfrutar de unas décimas de un hijo ilustre de Ciego Montero Usted enseguida los reconocerá Al regreso estaré con mis primer invitados en la tarde de hoy Manténgase con el programa de mayor impacto en este canal Yo soy de aquí donde el arroyo de agua tiende un cerco fluvial a la rosita y un verde camaleón se precipita en el paracaídas de una yagua Quizás pero la naya una piragua de ilusiones rompió la geografía y en tardes de verbenas la alegría fundió mis esperanzas en su fragua Yo soy de aquí, de mi Ciego Montero donde estrené zapatos y sombreros y cabalgué mi jaca en un suspiro Yo soy de aquí, de aquí es mi corazón Yo soy de aquí donde las aguas son Farmacias Subterráneas del Guajiro ¡Gracias! 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 Lo que a usted le satisface Lo que usted quiere saber Somos actualidad, novedad y mucho más Revista Impacto El mayor informativo de Perlavisión Excelente nuestra apertura con décimas de Alberto Vega Falcón Veguita, para todo el que lo conoce Y doy pie a la presentación de mi primer invitado en la tarde de hoy Doy la bienvenida al set de Impacto a Orlando Ventura River Presidente del Consejo Popular Arriete Ciego Montero Eres uno de los grandes anfitriones y organizadores de este evento Gracias por estar con nosotros Gracias a ustedes por la invitación Hagamos un poco de historia ¿Cuándo comenzó el Festival de Agua Ciego Montero? Y en algún momento sabemos que por la pandemia tuvo que ser online ¿Cómo ha sido la historia de este certamen? Bueno, ya el festival se nos está haciendo adultos Surgió exactamente el día 21 de agosto del año 2015 Fue la primera edición En aquel momento estuvimos dedicándola a un tema central Que fue agua Una idea novedosa Que veníamos cocinando desde un poco antes Varios factores, empresas Organismos allá de la demarcación Con el objetivo de crear una cultura ambientalista en los moradores Y a ver, a modo jocoso Siempre quisimos que fuera en agosto Porque era una referencia para nosotros Que Santiago de Cuba abre el verano Con la fiesta del fuego Entonces nosotros desde acá, desde Cienfó Desde la provincia Queríamos cerrar entonces lo que era esta etapa Estival con el Festival del Agua Y que mejor que el Enciigo Montero Que con el Festival del Agua Y bueno, se nos quedó así en agosto Y ya vamos rumbo a la novena edición Que va a tener lugar del 24, 26 de la semana que viene Y lógicamente en agosto Donde las altas temperaturas exigen que haya agua Exactamente Para todos los cubanos Orlando, en esta ocasión Sabemos que tienen un lema central A qué está dedicado Tienen la dedicatoria a organismos A personal de la salud A personalidades también de allí Y cómo está concebido el festival esta vez Bueno, en esta edición Como ya se nos hace costumbre Tenemos varias motivaciones Estamos dedicándole al 284 aniversario De la Fundación del Poblado Al centenario del poeta local Alberto Morales A cumplir su aniversario El 4 de septiembre Bien próximo también Al personal de la salud pública Sobre todo allá en la demarcación Teniendo en cuenta que tenemos Al barniario de Ciego Montero Y también a la posta médica Y a todos los trabajadores Que tuvieron una ardua labor Durante esa época de la pandemia Y al barrio La Tojosa Un entusiasta barrio Que está precisamente enclavado Bien próximo a unos metros del río Anaya Que es el río que bordea el poblado Y siempre hacemos acciones medioambientales Como limpiando juntos Maratones ambientales En esta barriada Para proteger nuestro recurso natural Y al barrio más preciado que es el agua Y sobre todo allá en Ciego Montero Que es donde brotan las aguas más famosas de Cuba Yo... Tienen varios dedicatorios Creo que teniendo allí El centro de rehabilitación Como lo conocemos de Ciego Montero Con sus aguas termales Creo que dedicarse al personal de la salud Es muy meritorio Pero en el caso del barrio ¿Siempre ustedes se lo dedican A alguna barriada A algún asentamiento de la demarcación? ¿Por qué las dos dos estas veces? Eso es algo novedoso En un momento estuvimos... Quisimos ser un poco más ambiciosos Y antes de dedicarlo a los barrios Soñamos en una edición Dedicárselo a Pinar del Río Y la motivación de Pinar del Río Fue cuando cumplió los 150 años De fundar aquella ciudad Y por estar allá en ese lugar La otra planta embotelladora Que en vez de agua produce refresco Bajo la marca Ciego Montero Y que también pertenecen a la empresa Mixta, los portales ese ya Que muchos tienen que ver una con la otra Aunque estén distantes una Pero bueno, en esta ocasión Y creo que va a quedar como costumbre Dedicárselo a una barriada A quizás en algún momento Alguna demarcación dentro del municipio Ya que este festival Se nos sale de los límites geográficos Y también es un poco más grande Incluye a varios lugares de Palmeira Del municipio Y también de acá de Cienfuegos Y estamos pensando que en un futuro Sea un poco más allá Ahora, ya que dices que se nos hace Adulto el festival Y ahora hablabas de que quiere Trascender la frontera ¿En este festival hay participación Solamente de Cienfuegueros? ¿O hay invitados de otras provincias del país? Bueno, por acá en el festival En esta ocasión Va a ser netamente de Cienfuegueros Pero sí vamos a tener A diferentes personas Que desde la empresa Mixta Los portales S.A. Nos van a estar acompañando En la edición Como ha sido en otras ocasiones Y quizás sea Una gotica de agua Para incentivar De que este festival Siga creciendo Y poder Desde En un primer momento Quizás sea en el décimo Festival A venir en el año 2024 Podamos juntar A las dos plantas Embotelladoras A la de agua A la de refrescos Y en algún momento Seguir sumando Empresas de impacto Que tengan que ver Con el tema De la protección De las aguas Y de nuestros recursos naturales Sabemos que tiene Patrocinadores Auspiciadores Este festival La Universidad de Cienfuegos La embotelladora Ciego Montero Aquí tenemos Una de sus imágenes También Salud pública Lógicamente ¿Cuánto Influye Para la población Tú vienes en representación De los habitantes De Ciego Montero Que empresas de este tipo Incluido también En el balneario Apoyen el festival Se incluyan Se inmiscuyan Participen Bueno Allá en Ciego Montero Ocurre algo muy peculiar Ese festival Nació con Quizás con pocos actores sociales Para nombrarlo Desde Ponerle un nombre Pero Ha ido sumando A lo largo de los años Ha ido sumando Y ya no hay Una empresa Una institución Una escuela Un barrio Una bodega Que no sepan Del festival Que no se sientan Identificados Con el festival Que no lo hagan suyo Y eso se muestra A través de acciones Que hacemos A lo largo del año Porque el festival No es un evento Que ocurre En tres días Es decir Es como el colofón final Son los tres días Del festival En agosto Pero durante todo el año Se van haciendo acciones Donde Se realiza Para citar un ejemplo En la escuela primaria Y secundaria De edad del poblado Se realiza El día 22 de marzo La celebración Del día mundial del agua Con un evento Que se llama Agua S.O. Montero Y donde se hacen conferencias Se llega Con diferentes espectáculos Culturales Deportivos También se llegan A los barrios Con situaciones De vulnerabilidad Como es el caso De la varía Donde se hacen Presentaciones artísticas Donde ellos Desde su posición Nos prestan Su espacio Y no es como Una invasión Que hacemos al lugar Es decir Nos damos cuenta Que nosotros llegamos Y ellos Se retroalimentan Y nos regalan Desde el barrio También sus acciones Y las cosas Que son capaces De hacer Todo en pos Del medio ambiente Y de la naturaleza Bien Eso es durante todo el año O sea Ciego Montero Está vinculado Lógicamente a la agua Y durante todo el año Ustedes hacen un festival De la agua Lo que En estos días de agosto Llega El certamen oficial Te propongo a ti Y a nuestros amigos Televidentes Una pequeña pausa Para conocer En festival Que sucede En Ciego Montero Usted manténgase Con el programa De mayor impacto En Perla Visión Somos los más completos En la información Nuestro equipo Trabaja Para que usted Se mantenga Bien actualizado Revista Impacto El mayor informativo De Perla Visión Continúa la revista Impacto de hoy Dedicada al festival Del agua De Ciego Montero Aquí El presidente Del consejo popular Arriete Ciego Montero Precisamente Y decíamos Del 22 al 24 Certamen oficial ¿Qué ocurre En esos días En Ciego Montero? Que sean Vaya No lo habitual Me imagino Que esto también Tenga un programa Científico Conferencias Además actividades Que involucren Al barrio Bueno Del 24 al 26 De agosto Ocurre Un programa De actividades Bastante ambicioso Para hacer Una demarcación Ubicada En Un consejo popular Que pertenece Al municipio De Palmeira En la provincia De Cienfuegos Y no tener Ni tan siquiera Una casa de cultura Creo que Que somos Un paradigma A seguir Para muchas demarcaciones De otros consejos Popular Y en esos días El pueblo De Ciego Montero Espera Varias acciones Varias acciones De impacto Y no solamente Este producto cultural Deportivo Es decir Es como Una fecha En que se trabaja Para embellecer Acciones de embellecimiento En la demarcación Donde se convocan A trabajos voluntarios Donde en esta ocasión Pensamos pintar El estadio Marcial Cabrera De la localidad Con recursos Propios De las entidades Que lo facilitan Para tener Un poblado Mejor Para que los habitantes Se sientan Más Más comprometidos Con En cuidar Todas las riquezas Que tenemos En agosto Es la época Donde nosotros Inauguramos Pinturas murales Donde hacemos Espectáculos culturales Es el momento Es el momento propicio Para hacer charlas Educativas En los diferentes barrios Llegarnos al centro Médico termal Y hacer un conversatorio Con diferentes especialistas Llegamos a la casa De abuelos Y ese día En la casa De abuelos Hacemos Una charla Con ellos Donde llegan Especialistas De la embotelladora Instructores de arte Es la época Donde el cine Recreo Expone medios Audiovisuales Y productos Que se han hecho Dedicados a las aguas Como en esta ocasión La película El viento en el estanque Que se firmó Allá en Ciego Montero Y la vamos a poner En la programación Del festival Es la época Donde Salón a Conga Donde hay un desfile Inaugural Donde el pueblo Se va a las calles A celebrar A disfrutar A bailar Con una agrupación Lo mismo De carácter local Que de carácter municipal Así sea provincial Y en otras ocasiones Hemos tenido Hasta la dicha De tener Agrupaciones nacionales Allá En el terreno Es decir Es una fiesta De pueblo Donde los ciego monterenses La hacen subias Desde el 2015 Tú decías Hace En tu presentación Que se han ido sumando Actores Se han ido sumando Entidades Y que ya Es extraño Que alguien Esté ajeno A la fiesta Del agua De Ciego Montero Hablas Desde el primer Momento Que llegaste El programa Con un entusiasmo Como si estuviéramos En Ciego Montero Y en medio Del festival Así tú crees Que lo sienten Todos los habitantes Allí Porque todas las actividades Que acabas de mencionar Que sé que hay muchas más Lógicamente involucran A todos los habitantes De la demarcación ¿Lo sienten así? Sí, sí Los Ciego Monterenses Sienten el festival Suyo A ver Quería aclarar Que el festival No es el único evento Que ocurre en Ciego Montero Porque tenemos Una fiesta Tradicional Que es la fiesta Del 13 de mayo Día del Ciego Monterense Que es nuestra jornada De la cultura Pero Se ha posicionado Quizás como impacto Que usted presentaba Que es la preferencia De los 100 fuegros Yo creo que Que el festival del agua Está ahí en competencia Con ese 13 de mayo Que es nuestra fiesta tradicional Porque es algo diferente Algo diferente Porque los habitantes Allá esperan el festival Porque ven cambios En la población Cambios desde La pintura De la fachada De un lugar Para ahí crear Ya lo decía En algún momento Una pintura Donde viene Un artista De las artes visuales Y viene también Un estudiante De la escuela de arte De Benio Morey Y nos regalan Sus trazos En esa pared Donde ponemos Una pancarta En saludo al festival En alusión Al tema central Donde ya los Ciego Monterense Y otros que no son De Ciego Montero Compiten Porque el festival del agua Tiene una competencia Se entregan Diferentes premios En diferentes categorías Que quizás En otro momento Estemos hablando Así será Y entonces Te das cuenta Que es algo de pueblo Donde ya tú sales A la calle Y a veces yo voy En mi bicicleta Y me paran Y me dicen Oye, Orlandito El festival del agua Por fin Oye, para lo que haga falta Hay que hacerle Un trabajo voluntario Vamos para allá Y te das cuenta Que vinculamos Yo quisiera En primer lugar Reconocer Algo que dijiste Y es que Y quizás lo dijiste Con ese sentido Hay muchas Muchos asentamientos Y lugares Que no están En la cabecera provincial Lógicamente Ni siquiera En las cabeceras municipales Donde nunca ocurre nada Y cuando ocurre Un tipo de evento De este Lo dicen Esto es lo único Que tenemos en el año Todo aclaro Que en Ciudad Montero No es así Y yo quiero felicitar A Ciudad Montero Por eso Porque no le dan A sus habitantes Un solo momento De esparcimiento Al año Sino que siempre Sino que siempre Están buscando opciones Pero lógicamente Creo que el día Del poblador De ese lugar Y también El Festival de la U Sirve para Estrechar vínculos Con entidades Para crear proyectos Para desarrollar Fenómenos Que a la larga Van a beneficiar La calidad de vida De los pobladores Una escuela Recién pintada Un estadio remodelado Todo eso Redunda En que la gente Se sienta mejor Al inicio Presentamos Unas décimas de vellita ¿Qué representa Alberto Vega Falcón Para Ciego Montero? Bueno Alberto Vega Falcón Yo esto le decía Un hijo ilustre Para Ciego Montero Tenemos la deuda En algún momento De dedicarle El Festival del Agua Pero si le hemos dedicado La jornada de la cultura Por el día Del Ciego Monterense Y siempre nos ha acompañado Al no ser en la época De la COVID En cada una De las ediciones Del festival Y nos regala Esa décima En la gala de apertura Que dicho sea de paso Para hacer promoción En otro momento Estaremos hablando El día 25 Tendremos la gala de apertura A partir de las 9 de la mañana En áreas de De la embotelladora Y Beguita Lo mismo Nos llega A la biblioteca pública Alberto Morales Del Poblado Y nos hace Un conversatorio Con los jóvenes Que llega A la galería La Casona En el portal De ahí De la galería Del cine Y nos recita Sus poesías Que llega A casa de Pura Morales Que es la casa De la parranda Y allá Hacemos un arroz Con gris Nos comemos Y termina Con un jorgorio Y lo mismo Se sienta en el parque Con su sombrero Que es característico Y conversa Sobre el ciego montero Sobre sus anécdotas Y un referente Fue el 13 de mayo Pasado Donde estuvimos presentando El último libro De Alberto Vega Falcón Allá en su tierra Porque él quiso Que fuera así Y exactamente Dentro de los festejos Estuvimos dedicando Un gran espacio A nuestro Alberto Vega Querido Tú lo has dicho En varias ocasiones En otro momento Del programa Estaremos hablando Ya de las premiaciones De cuáles son Las categorías Y de la gala De inauguración Clausura Quiero Que seas tú El que dé el pie A mis próximos invitados Decíamos que Auspiciadores Patrocinadores Colaboradores De este festival Hay varios Pero hoy en el pacto Tenemos una representación Y pertenecen precisamente A la embotelladora De la cual tenemos Esta imagen ¿Se sienten también Ustedes Parte De la embotelladora Como ellos De ciego montero? Bueno Yo creo que Que hay un Un vínculo ahí Entre embotelladora Comunidad Y comunidad embotelladora Que va a ser difícil De desligar En algún momento Porque desde los inicios Yo creo que han sido Los máximos protagonistas En conjunto Con la cultura En la demarcación Y los proyectos comunitarios De hacer que Que esto Que en algún momento Nos cuestionaban De locos Se haya convertido En realidad Y ya sea una referencia A nivel nacional Aunque no sea un evento Con categoría nacional Pero si ya se habla Del festival del agua Y ellos de verdad Que merecen El reconocimiento De la comunidad Porque es como Yo digo Donde quiera Que me paro Ellos son como A la hora Que me llamen Voy Yo los llamo Y ellos están con nosotros En todas las actividades Ellos yo creo Que son promotores culturales Que son músicos Que son poetas Y que son un poco De locos también Y eso es lo que nos hace Diferentes De que No porque sea una embotelladora Y la gente lo vea Por su cerca Perimetral Y porque pertenece A una empresa mixta Ellos dejan De sentirse Identificados Con la comunidad Y para mi Es una de las cosas Esenciales Y un referente Para muchas empresas Y muchos organismos Que aún Nos quedan Por seguir sumando Y que sigan haciendo También suya La idea De un festival Que sigue creciendo Y va en aras De seguir mejorando Y perfeccionándose Para el futuro Yo le agradezco Este primer momento De programa No te vas de perlavisión Ni del set Porque más adelante Estarás de nuevo Con nosotros Usted Vayamos a una pausa Manténgase con el programa De mayor impacto En este canal De acuerdo con un reporte Publicado por la agencia Cubana de noticias El festival del agua De Ciego Montero Tiene sus inicios Desde el año 2015 La idea Fue crear un evento Distinto Y en un sitio Beneficiado Por la madre naturaleza Por esa razón Abordan asuntos De relevancia Para la protección De los recursos Medioambientales Entre los temas Debatidos Se encuentra El cuidado Del agua Y del suelo La contaminación Ambiental Los peligros Vulnerabilidad Y riesgos A que está sometida Esa localidad La no contaminación Por plásticos Las aguas subterráneas Y el impacto En el cambio climático El noveno festival del agua El noveno festival del agua Ciego Montero 2023 Tendrá como tema central Por una sola salud Y se efectuará Entre el 24 Y el 26 de agosto Si desea orientarse Si desea orientarse Y estar informado Este es el camino Revista Impacto Con la visión De la realidad Decía el presidente Decía el presidente del consejo popular Arriete Ciego Montero Que para la embotelladora Era a la hora que me llamen Voy Y como es así Están hoy En la revista Impacto Dos de sus representantes A quien doy las buenas tardes Gracias por estar con nosotros La licenciada Magalys Morales Hernández Especialista de microbiología De la embotelladora De agua mineral natural Ciego Montero Gracias por estar Magalys Gracias a ustedes Y al ingeniero Osmani Enrique Quintana Director de esta entidad También bienvenido Osmani Y el agradecimiento ¿Cómo Se incluyen ustedes En este festival Y cómo lo viven Desde la empresa? Este Como Oslandito Mencionó Anteriormente Hemos estado Desde el inicio Que surgió el festival Y específicamente En esta edición Que escogimos el tema Por una sola salud Es el lema principal Es el tema principal Del festival Que esto fue Un consenso Al cual llegamos Porque queríamos Ampliar Los ejes En los cuales Se mueve El festival Que el objetivo principal Es promover Y educar A la población En la educación Medioambiental Pero nosotros Como productores de alimentos También tenemos Compromisos Con los consumidores Con la sociedad Y uno de los principales Compromisos Es la inocuidad alimentaria Sería el tema Que este año Van a A llevar Esos conversadores Y entonces Cuando buscábamos La forma En que podíamos Insertar este tema Ya en el esquema Del festival Que es un espacio Favorable Para la divulgación Para compartir Con la población Para la educación Pues vimos Que podíamos A través del enfoque Por una sola salud Incluir La inocuidad De los alimentos Porque este enfoque Por una sola salud Reconoce Que la salud De las personas La salud De los animales De las plantas Y el medio ambiente Están Ligados indisolublemente Y son interdependientes Unos de otros De esta manera Pues ya empezamos A hacer actividades En el poblado De Cielo Montero Incluyendo el tema De la inocuidad alimentaria Por ejemplo En la fecha Del 5 de junio Y del 7 de junio Que se celebra Primero el 5 de junio El Día Mundial Del Medio Ambiente Y el 7 de junio El Día Mundial De la inocuidad De los alimentos Pues realizamos Conversatorios Y actividades Con los niños De las escuelas Que nos sorprenden En cantidad Como conocen Del tema Como interactúan Con nosotros Sobre el tema Incluyendo el tema De la inocuidad De los alimentos Este es un tema Que la inocuidad Es la garantía De que un alimento Cuando se consume No produzca un daño A la salud de las personas Y está muy ligado También con el medio ambiente Aunque de pronto Nos parezca lejano Porque la contaminación De las aguas De los suelos Pueden ahí Son vías de introducir Microorganismos Pesticidas Metales pesados Que pueden estar En los alimentos Ya sea el agua U otro tipo de alimento Y dañar la salud De las personas Y de la misma forma La producción Que no sea sostenible Que no tenga en cuenta El cuidado del medio ambiente Trae un impacto Negativo al medio ambiente Y ahí la fábrica Tiene varios proyectos Un trabajo comprometido En ese sentido Y bueno El festival Es un marco propicio Propicio Que ya lo teníamos creado Ya esta es la novena edición Para dar a conocer Otros temas Incluso que nos abre También la oportunidad Con una sola salud Hay muchos temas Que podemos tratar Este año Decidimos la inocuidad Alimentaria Y me parece Muy interesante Director Le preguntábamos A Orlando Se sienten ustedes Parte de la embotelladora Y ahora la pregunta Sería a la inversa Ustedes Prestigian No solamente Ciego Montero Sino Cienfue Y Cuba Con su producto Un producto Conocido mundialmente Y reconocido mundialmente Por sus estándares De calidad Llega el festival Del agua ¿Cómo ustedes lo viven Como empresa Y Están dispuestos siempre A aportar más Para que el festival Sea más reconocido Bueno Nosotros Siempre hemos considerado De que Una empresa Para Tener prestigio Para Tener éxito Tiene que crear Valor compartido Es decir Valor para la empresa Y valor para las comunidades Donde estén enclavadas Y el festival Es algo Que nos Da el espacio Para nosotros Poder interactuar Con la comunidad No es menos cierto De que Hay veces Que nos mencionan Como patrocinadores Patrocinio En otros lugares Se entiende Como quien aporta Dinero A una comunidad Para el desarrollo Y demás En el caso nuestro Nosotros Lo que aportamos Es experiencia Aportamos conocimiento Prácticamente Todos los trabajadores De la emboteadora Son parte De esa comunidad Hemos nacido Y nos hemos criado En esa comunidad Y nos sentimos Parte de ella Y orgullosos De ella Nosotros Como empresa Necesitamos Este espacio Un poco Para prestigiarnos Y por otro lado Para Obtener Como beneficio Una comunidad Que sea capaz De proteger Y preservar Esos recursos Naturales Que tiene Que son Propios De allí De ese enclavamiento Y eso nos da La posibilidad De interactuar Con campesinos Digamos Sobre prácticas Seguras Prácticas Correctas De cómo Trabajar la tierra De interactuar De interactuar Con organizaciones Como la agricultura Y demás Que nos garantiza De que allí No se usen Productos químicos Fertilizantes Pesticidas Que puedan Afectar Ese recurso Natural Que tenemos Nosotros Nos da La posibilidad De interactuar Con los más jóvenes Es decir Desde los círculos De interés Desde la escuela De ir creando Esa conciencia Sobre la protección Y cuidado Del medio ambiente Que nos hace falta A nosotros Para seguir manteniendo Nuestra materia prima Si esas aguas Con las que hoy contamos Se nos contaminan Nosotros dejamos De existir Y entonces Tiene que existir Necesariamente Ese vínculo Fábrica Comunidad Para poder Seguir nosotros Existiendo Desde la fábrica Nosotros Desarrollamos Muchos proyectos Que van A favor De ese Cuidado Del medio ambiente Quienes han seguido La imagen Del agua A través De los años Vieron De que en un momento Cambió Cambió El diseño De las botellas Cambió El tamaño De la tapa Cambiaron El tamaño De la etiqueta Y todo eso Fue dirigido Por un lado A reducir La cantidad De plástico Que usa Nuestra botella Y por otro lado En el caso Del color De las botellas A favorecerlo Es decir Eliminar un paso Durante reciclaje Que es la clasificación Y eso Facilita un poco Más el reciclaje En este momento Tenemos como proyectos Fundamentales Los proyectos Que vayan A eliminar Los plásticos De un solo uso Es decir A incorporar Dentro de nuestros materiales Un porciento de reciclado Ya se han hecho Pruebas a pequeña escala Con treinta porciento De material reciclado En nuestra botella Treinta porciento De material reciclado En los En las películas Digamos De retráctil Con que se hacen Los paquetes Estamos en este momento Ya se hicieron Las pruebas A pequeña escala Con Rollos de papel Para las etiquetas Es decir Porque las etiquetas Son de polipropileno Y demoran más En degradarse Entonces Ya hemos hecho Con éxito Esas pruebas Y estamos en este proceso Estamos en este momento En un proceso De intercambio Con nuestros proveedores Para ver si nos entran Ya Las pruebas Para escala industrial Y ver si en 2024 Podemos estar produciendo Ya con esos porcientos De reciclado Y yo estoy seguro Director Que además de estos Avances Tecnológicos Que están introduciendo Mejoras Cambios En la imagen También En los envases Estoy seguro Que mucho también Ha tenido que ver No solamente El conocimiento Y la ciencia Sino también Ese intercambio Del cual usted hablaba Con todos los Miembros de la comunidad Usted decía Si esas aguas Se contaminan Dejamos de existir Y yo creo Que ese acercamiento Que ustedes siempre Han tenido Con la comunidad Permitirá Siempre Decía Magali Con los niños En los círculos De interés Nos asombran A veces Cuántos saben No de inocuidad Saben de todo Y sobre todo Ellos más cerca De las tecnologías Que para nosotros Llegaron un poco tarde Yo creo que Lo más importante Es que estén Ustedes siempre presentes Para Ciego Montero Decía Somos parte de ellos Nacimos ahí Nos criamos Eso es fundamental Sentido de pertenencia Que ustedes también demuestran Y creo que este festival Merece hace mucho tiempo Él decía Ojalá Yo creo que merece Hace mucho tiempo Ser más que provincial Ser nacional Y que tenga Otros muchos invitados Yo los voy a despedir Dándole muchas gracias Pero antes aclarándole Ustedes si son patrocinadores Los que son patrocinadores Del amor Del entusiasmo De la ayuda desinteresada Y del sentido de pertenencia Que yo decía Gracias Por haber estado con nosotros Y usted manténgase Con el programa De mayor impacto En nuestro canal Defender nuestra identidad Y valores Promover el desarrollo local E incrementar La calidad de vida De los ciudadanos Con nuevas oportunidades Así como el embellecimiento De las comunidades Es la meta De los proyectos comunitarios Que han cambiado la vida A muchas personas En diferentes acontecimientos Se involucra el proyecto Con la luz de los colores Como el roca azul Para rendirle tributo A la piedra azul de Arriete El festival del agua De corte ambientalista O el literario Bertor Morales Sin Memoria Cuyo fin es rendirle homenaje A una de las figuras Más relevantes De la poética En la localidad Lo que a usted le satisface Lo que usted quiere saber Somos actualidad Novedad Y mucho más Revista Impacto El mayor informativo De Perla Visión En los minutos finales De la revista Impacto De hoy Dedicada al festival Del agua De Ciego Montero Regresa Orlando Ventura El presidente Del consejo popular Arriete Ciego Montero Pero se suma también En el set Yasmany Chávez Rojas Joven promotor cultural Precisamente De Ciego Montero Gracias por incorporarte Yasmany Bienvenido a la revista Y en primer lugar Nos vas a decir tú Como presidente Por qué Yasmany está aquí Que decías que esto Es una fiesta de todos Promotor cultural Veíamos en este material Algunos de los Proyectos comunitarios Que hay ahí En este caso Qué vienes representando Y cómo te incorporarás Tú me vas a decir Por qué lo traiste Yasmany ha sido De la reciente incorporación Desde julio Está trabajando con nosotros Pero mucho antes También se siente Identificado Con las acciones Que se hacen Allá En la demarcación Ve Allá Ya lo decía Anteriormente En el spot promocional Que estaban dando De que Ciego Montero No es solamente festival Hace el evento Roca Azul Hace El día mundial del agua Hace El evento Berto Morales Y Todo esto Del festival del agua Está engranado Hace ya unos años En un proyecto Que decidimos Nombrar Ciego Montero Sorprende Que a la par De con la luz De los colores De Anaya Manantial de Corazones Este se ha enfocado Netamente En esta parte Medioambiental Y a través De las redes sociales A través de las redes sociales Usted busca Ciego Montero Sorprende Y puede encontrar Todo el quehacer Cultural Y medioambientalista Que tiene lugar Allá En el poblado Proyecto 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 Al cual también Pertenece Pertenece Y a Mani Y a Mani Yo quisiera Siempre celebro A los promotores culturales Donde quiera que se encuentren Pero si lo hacen En este tipo de lugares Lo felicito aún más Gracias Porque sabemos que ahí Hay menos opciones Hay menos recursos Hay menos Menos Y menos Y lo que vale más Es lo que ustedes le pongan ¿Cómo te insertas En el festival Y qué estás haciendo Ahora mismo Por la cultura? Bueno Buenas tardes Primero que todo Me inserto en el festival Porque Yo Soy artista Me considero artista Desde pequeño Y entonces He estado Involucrado En estos movimientos Me gusta Trabajar Me gusta Tener resultados Tener logros Y entonces Creo que Yo Me inserto De una forma Muy positiva Porque Vengo Con buenas ideas Vengo Con el ímpetu Del trabajo A salir afuera A trabajar Fuertemente Con mi consejo Prácticamente Que es mi poblado Que es mis raíces De donde yo nací Y entonces Aquí estoy Para Para Llevar la cultura Hacia los Barrios Más vulnerables Que tenemos En el consejo Hacia Los lugares Apartados Que O sea En fin Que el trabajo Sea productivo Tratar de De insertar A las personas Lograr Cómo explicarte Ver los talentos Que tenemos Ocultos Encontrarlos Darlos a conocer Que tengan su espacio Para que Para que su arte Se conozca Y sin importar Los obstáculos Si, si No Los obstáculos No Presidente del consejo No vaya a ser Que se nos acabe El tiempo Un momento Decíamos que había Premiaciones Y categorías Vamos a hablar De eso un momento Y después quiero preguntarle Armani Las actividades culturales O lo principal Que va a ocurrir En estos días Bueno Es costumbre Desde la segunda edición Del Festival del Agua Entregar una Estatuilla Que se llama Premio Festival del Agua Y siempre En diferentes categorías En este año Está el premio A conferencias Tectos científicos Y resultados investigativos También tenemos El premio A fotografía Artes plásticas Y materiales audiovisuales El premio A actividades deportivas Presentaciones artísticas Y otras expresiones del arte También El premio A publicaciones Con más Interacciones En las redes sociales Entre ellas Facebook Instagram Y Twitter Y el premio A mejores actores sociales El premio Iniciativas A favor del medio ambiente Y el premio A la creación más popular A ver Eso se hace Nosotros tenemos Un pequeño jurado Donde hay miembros De diferentes organismos De diferentes culturas De deportes De la embotelladora Y entre todos Decidimos A través De todas estas acciones Medio ambientales Culturales Deportivas Porque el evento Está caracterizado Como un evento Científico cultural Entonces decidimos Ya ven que son Bastante amplias Las categorías A premiar Aquí en entregarles La estatuilla Que es un trofeo Que las personas Guardan Cielos Algo más o menos Parecido Bueno Me atrevo a decir Así que Así que El premio Lucas Que entregan Los videoclips Nosotros también Entregamos Ese premio Por allá Y hemos tenido Resultados El año pasado Por ejemplo Una peña infantil Que nosotros Hacemos en el parque Donde creamos En los niños Estas iniciativas A favor Del medio ambiente De la historia local De nuestras tradiciones Culturales Y fueron Los que Obtuvieron El premio De la creación Más popular También en otras ocasiones Ha sido pinturas Que se han hecho En el pueblo Y a través De las redes sociales Te das cuenta Que la gente Interactúa Y le gusta Esa acción Que se hizo Y entonces Ahí nosotros Decidimos Siempre estamos Monitoreando A través de las redes sociales Y de lo que dice El pueblo Para entregar Estos premios Me imagino Que esas prevenciones De ser muy emotivos Ahí Y la gente Guarda sus estatuillas Como algo preciado No más En estos días El festival ¿Cuáles serán Las actividades Que vas a participar Con Baranella Con tus muchachos Con tus aficionados? Bueno Tenemos un amplio Un amplio Grupo de actividades Que vamos a estar Bien cargados Porque este festival Como estamos diciendo Va a dejar Huella Y entonces A modo de Resumen Por acá tengo Las principales actividades Que Tenemos La final El domingo 20 de agosto Vamos a tener El campeonato De béisbol Que va a ser En el estadio Marcial Cabrera En Ciego Montero Entonces El 21 Comenzamos Seguimos con Con una muestra Expositiva Que se llama Arte y Vida Que Ahí Eso lo preside El proyecto comunitario Con la luz de los colores Que va a ser En la galería La Casona Debe ser Sobre las 9 y 30 De la mañana Un conversatorio De exposiciones artesanales Y proyección De medios audiovisuales Que lo llamamos Que agua Con el mismo Tema Del festival Tenemos El día 22 De agosto Una charla educativa Por una sola salud Que se realiza En el consultorio médico De la familia En el lugar En el barrio De La Tojosa Que ahorita Nuestro presidente Estaba comentando Sobre Sobre el barrio Que va a ser A las 9 y media Que va a ser El lugar Donde se va a dar La charla También tenemos Por acá Un trabajo productivo En el organopónico De la cooperativa 8 de octubre En conmemoración También Para envejecer El lugar Y trabajando También Y otro Que vamos a estar Precisando En la embotelladora También Donde vamos a ir Ya trabajando En el local En el C Donde se va a hacer La gala de premiación Todo tiene que estar Envejecido Usted sabe También Vamos a tener Una La proyección Del firme El viento En el estante Que el presidente Hacía mención Ahorita también Que eso lo vamos a robar En el cine Recreo Y entonces Es jueves 24 Tenemos en Horas de la mañana La inauguración Del cartel De identificación Del poblado Que es un reto Que nos Que nos Que nos Hicimos Y ya Gracias a Dios Lo vamos a cumplir Tenemos el desfile Del perezoso gigante Que se realiza En el En el Con el B Con la Con el desfile Inaugural De los trabajadores El emboteador Y el barniario Tenemos el rito De las aguas Que es un espectáculo Donde Se apagan Las aguas Donde se apaga El fuego Con las aguas De nuestro Ciego Montero Que va a ser En el chorrito Ya en el lugar Del barniario Ya en la localidad Tenemos un conversatorio Que se va a tratar Sobre las hueas Del festival Que ahí Se dialogará Sobre la importancia Del festival Del agua Además Tenemos Muchísimas más Actividades Mi coordinador Me está haciendo señas Yo quisiera Que perspectivas Tienen En sentido general Nos queda poco tiempo Que esperan Del festival En sentido general Que perspectivas Hay En lo personal Y como Poblador De ese lugar Que esperan Del setamen En tu caso Bueno Primero que todo Como les repito Dejarle una huella Una huella Que Todos Los pobladores De nuestro Ciego Montero Se vean Marcados En En esa Actividad Que vamos a hacer Que es una actividad Muy Que nos caracteriza Mucho Porque ahí vamos a estar Nosotros Que somos Prácticamente Los nativos De ahí Que la vamos a disfrutar Que la vamos a hacer Nuestra Y entonces Que se sientan todos Identificados Que se sientan todos Identificados Y a disfrutar En dos palabras Porque ya no hay tiempo Para más Que esperas del festival Seguir uniéndonos Y seguir trabajando Para llegar a un décimo Festival Con muchas más acciones Y seguir haciendo Que Ciego Montero Siga sorprendiendo Yo los felicito A ambos Les deseo lo mejor del mundo En el festival De la agua Quizás estemos por allá Un equipo de este canal Y gracias Una vez más Por estar con nosotros Recuerde que este es el programa De mayor impacto En Perlavisión La cita siempre En los jueves próximos Soy Carlos Ernesto Pero les adelanto Que tomaré unos días de descanso Estarán con mi colega Boris García Cuartero Y el tema La bancarización Manténgase con el programa De mayor impacto En este canal ¡Suscríbete al canal!